Bueno, vamos a continuar con las... Ahora, es Paul, que es vicepresidente de KDV, que es la confección que nos presenta KDV internacionalmente. Y, aparte de muchas más cosas, como programador de Discover, hablar a compasar para que digan lo que tiene que hacer. Nos habla de aplicaciones con agentes, usando KDV y KDV. ¡Vamos! Muy bien. Pues, pues, toca hablar de esto, ¿no? Primero me voy a presentar, aunque a ver que me ha presentado un poco. ¡Hala, no puedo bajar! ¡Ah, horror! ¡Ah, horror! ¿Eh? ¿Qué sale? ¡Ah, ya no estoy! ¡Ya te acabo la cosa, eh! Bueno, pues, 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 ¿cómo hace? Bueno, aquí, aquí me veis, ¿no? Tan, tan... ¿No os hablo en el vídeo, no? ¡Ah, el vídeo, Aleix! ¿Cómo? ¿Qué? ¿No os hablo en el vídeo? No os hablo en el vídeo. Bueno, no soy de bastante... Como hacía Albert, soy Aleix, Este es mi correo. Si podíais mi presentación, podéis mandarme un correo. Si os gusta, genial. Trabajo para Google Systems durante el día y me dedico, pues, a hacer Posting Discovery, que es el software center de Plasma. También he estado trabajando en KDVlog, que es el vídeo de KDV. Y he estado haciendo cosas en KDV. Y así ahora también estoy en el BOA del KDV, como mis pacientes. Y un poco es la experiencia que he ido ganando durante los años, y que me ha movido, pues, a involucarme un poco con el proyecto de Kirigami, que es del que voy a hablar. De hecho, mi primer proyecto en KDV era en Calgera, y es una calculadora que empecé a trabajar cuando iba a la universidad. Y una de las primeras cosas que... De hecho, una de las razones por las que empecé a desarrollar Nanicute es la posibilidad de poder mover la aplicación y decir, vamos, voy a hacer una aplicación Linux escritorio, si no estoy haciendo una aplicación que lleve esta aplicación, voy a poder correrla donde quiera en un tiempo, cuando estás desarrollando una tecnología, realmente tampoco tienes muchas ganas de encasillar demasiado cuando empiezas. Y KDV me daba un poco esta posibilidad. A mí me gustaba Linux, pero me daba la posibilidad de ejecutarlo en Windows y tal. Y bueno, pues también eran los años en los que los teléfonos estaban cambiando muchísimo. Ahora cuando un teléfono cambia es porque han cambiado la cámara o algo así. En aquellos entonces pasaba de no tener pantalla táctil a tener pantalla táctil y de tener pantalla táctil que no querías usar porque no funcionaba bien a una pantalla táctil que podías usar y que podías interactuar con eso. De hecho, una cosa interesante es cuando la gente pasó de usar una pantalla táctil con un puntero a usar los dedos, que de hecho es retrospectiva y es lo que debía haber sido desde el principio, pero bueno, costó que pasara. En cualquier caso, KDV empezó con una aplicación de escritorio, pero nunca tenía la... O sea, nunca fue mi idea que aquello fuera una aplicación de escritorio que triunpara como la Coca-Cola si no se trataba de empezar a desarrollar una aplicación que podía servir en el escritorio, pero bueno, luego de ir probando esconder donde podía moverlo. Y una de las primeras cosas que probé fue... En aquellos entonces Nokia y Qt eran amigos y por propiedad transitiva, Nokia era amigo de KD, y nos daban teléfonos para probar nuestras cosas. Esto es el N950, que es uno de los dispositivos de desarrollo que hicieron para el N950. Pero bueno, KD ahora tuvo versiones para este, para el N950, que fue una versión un poco más anterior. Y bueno, pues mi idea era, vamos a ver cómo KDE daría aplicaciones para móviles, ¿no? Que aún es una cosa que estamos discutiendo y de hecho un poco la conclusión a ello está siendo Kirigami, que bueno, pues ahora lo estamos ofreciendo. Kirigami hoy está en la versión 2.0, pero aquí aún no teníamos nada de Kirigami. Y de hecho, aquí empezaba QML en sus inicios. De hecho, por ejemplo, aquí el teléfono móvil, este tenía el teclado. Es algo que hoy en día no se nos pasaría por la cabeza. Preparar una aplicación para un teléfono que tuviera el teclado, a no ser que sea muy fan de BlackBerry. Y bueno, pues cuando vimos que el N950 funcionaba, pues me dediqué un poco más a Android, que es el que parecía que estaba ganando un poco la carrera. Qt funciona en Android desde hace 7 años. En el que entonces hice mis primeras pruebas, aún en Qt 4. Y mal, desde Qt 5 las cosas funcionan bastante mejor. Primero empecé usando lo que se llamaba la integración material directa. Y ahora estamos trabajando en Qt 5 en Kirigami. Por otro lado, Plasma ha pasado. Y lo que entonces llamamos, Kare ha pasado por su propia transición también. Kare empezó siendo una cosa de escritorios, en que tenía un menú de inicio. Y tu suites en filmática y lo usabas como cualquier otro ordenador de escritorio. Pero bueno, también hubieron proyectos para usar tipos de dispositivos distintos. Por ejemplo, esto es una foto de Plasma Active, que era un proyecto pensado sobre todo para una tableta. Pero también tenía muchas ideas de convergencia. Muchas ideas que Kirigami se han utilizado mucho de ellas. También existe el Plasma Phone, que es un proyecto también de Plasma para tener una shell en un teléfono móvil. Y para el que también necesitaremos tener aplicaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo que lo que hay que verse en este sentido es que tenemos una matriz bastante grande de tipos de dispositivo y de sistema operativo. Y a partir de ahí, pues cuando tú desarrollas una aplicación, pues no quieres descartar, pues no vamos a hacer ningún, o no vamos a funcionar nunca en Windows. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque hay muchos usuarios en Windows y no quieres despecharlo simplemente porque tu aplicación, pues sería un poco distinta a la de desarrollarla. Cuando hacemos una aplicación, del mismo modo que cuando desarrollamos una página web, nosotros pensamos en que queremos hacer cosas para la gente y no para la gente de un sistema operativo. Porque, de hecho, es una distribución que no cabe en el cuento. Por un lado, tenemos los PhoneFactor, que se llaman en inglés, no sé cómo sería en castellano. Pero bueno, tendría que ser, pues tenemos la pantalla escritorio, una pantalla grande en la que está solamente sentado, con un teclado, con pantalla táctil o no. Por otro lado, tenemos el sistema operativo, ¿no? De hecho, Windows está en casi todos de los PhoneFactor, a veces unos mueren y luego vuelven a revivir. OSX también, tiene teléfonos, tiene escritorios, básicamente estarían todos. Y del mismo modo, pues Windows está también más o menos en todos, ¿no? Si no consideras Linux Android o Linux, bueno, tienes versiones de Linux en teléfonos móviles, tienes versiones de Linux en escritorios, en tabletas y en tostadoras, ¿no? Entonces, Kirigami viene a ser un framework para crear aplicaciones basadas en QML y Codequick, que es una, por definición, si uno quiere usar Kirigami va a estar usando Codequick. Y estas aplicaciones, nosotros lo que informamos a la aplicación ya es no solo cosa de yo quiero tener un recámbulo aquí, sino nosotros estamos dándole, usando componentes de alto nivel, componentes semánticos, para decirle a la aplicación un poco cómo estará estructurada y permitir a Kirigami que nos organice un poco la aplicación, ¿no? Por ejemplo, eso no lo hacemos así, pero para que entendáis un poco por dónde vengo. En la aplicación de escritorio quizá querrías poner tus acciones en un menú arriba, pero los menús arriba es una cosa que si la ves en el teléfono móvil te va a chillar y chirriar hasta la médula, ¿no? Entonces, si tienes un, si te basas en un creo que puede decidir algunas cosas como van a funcionar, pues tienes la ventaja de que tu aplicación será útil y usable en los distintos de los dispositivos. Eso no significa que cuando tú haces una aplicación en Kirigami tengas que hacer forzosamente solo una interfaz, ¿no? De hecho, una cosa que también recomendamos bastante es que sea posible tener una interfaz global, por ejemplo, para teléfono, una para escritorio, por ejemplo, para asegurar que el desarrollador tenga aún el control de decir yo quiero que se vea así o que funcione así, pero tampoco queremos tener que reescribir la aplicación desde cero para cada una de las plataformas, ¿no? Poder utilizar componentes y poder decidir un poco cómo funcionan las cosas. Bueno, si queréis ver lo que os explico en esta URL está mucho más aplicado, si no, intentaré dar una explicación un poco... Bueno, resumida, porque de hecho el wiki este es bastante largo. La idea es que la Kirigami es para aplicaciones ligeras, móviles y convergentes. Ligeras significa que no se trata de que Kirigami sea un framework para hacer cualquier tipo de aplicación. De hecho, hay aplicaciones que cuanta más carga, digamos, semántica tengan, más difícil será hacer que funcione igual de bien en un escritorio como en un dispositivo pequeñito, ¿no? Pensemos, no sé, una hoja de cálculo, hacer una aplicación como tal, querrás siempre tener mucho más control sobre las cosas porque hay mucha lógica que necesitarás que esté disponible, por ejemplo, en el escritorio y que no esté de mismo modo en el teléfono, ¿no?, por ejemplo. Pero... y cuanto más grande sea este cambio, pues más sea grande, ¿no? Pero por otro lado, pues aplicaciones tipo... tipo los ejemplos que veremos ahora y para que penséis, pues... Calgera, la calculadora, como os decía, no se trata de tener muchas opciones, ¿no? Se trata de que sea una aplicación que haga las otras cosas, pues estas cosas las tiene que poder hacer y las tiene que poder hacer en cualquier tipo de dispositivo, ¿no? También introduce el concepto que en Linux de escritorio no hemos tenido nunca, que es el de las aplicaciones móviles, ¿no? Como uno usa una aplicación, distinto cuando está sentado en una silla, digamos, y cuando está en movimiento, y finalmente convergentes, ¿no? Que puedas usarlo en... Puedas usarlo en distintos tipos de dispositivos y que se siga viendo. También nos permite, bueno, tirar aplicaciones móviles y escritor sin alteraciones, a no ser que queramos añadir alteraciones. Y usa los JupyControls, Hila y siguen las Kirigami HIT. HIT significa Human Interface Guidelines. Las Kirigami HIT, de hecho, es una cosa que uno lo podía implementar en cualquier tipo de framework. Son normas escritas por unos expertos en diseño y usabilidad. Por lo que, bueno, digamos, del mismo modo que Material Design, tú podrías hacerte una implementación de Kirigami o de otras cosas. Ahora mismo solo lo tenemos en QtQuick. Y los componentes de Kirigami solo son los componentes de más a nuestro nivel. Vamos a hablar de la aplicación, la ventana principal, estamos hablando de los menús, estamos hablando de las cosas que queremos ver, pero no acaba de tocar todos los tipos de componentes como serían botones, barras de progreso, sliders, que son cosas que Qt ya lo está haciendo y lo está haciendo muy bien y nosotros nos vamos a meter en ello. Y, pues, veamos dónde estamos ahora. Os enseño mi explicación porque es la más bonita de todas. Esta aplicación está hecha con Kirigami, aquí podemos ver un poco lo que os está explicando. Por ejemplo, esto es el cajón global de Kirigami y estas son las acciones que nosotros hemos definido globales de la aplicación. Esta es una cosa que, por ejemplo, cuando movamos esta aplicación en el móvil, este cajón va a funcionar dentro de una forma un poco distinta. Si luego tenemos tiempo, pues, podemos dar un poco de pruebas. Pero, bueno, supongo que os lo podéis imaginar un poco, ¿no? También, bueno, adoptamos unos cuantos, digamos, estándares en la industria, tipo poner la imagen aquí, que es una cosa que yo siempre que sé bastante material y nosotros también hacemos. Y, tal. También los componentes para las listas los proporciona Kirigami, pero ya está. Estos botones nos los daría Qt, y, bueno, los componentes de icono, bueno, de imagen, de texto, todos estos también. Kirigami, por ejemplo, por otro lado, nos dará algún componente para el título, porque nosotros queremos una más avanzada integración con el sistema operativo. Qt normalmente te da mucho control para que tú puedas hacer que las cosas se vean como tú quieras, ¿no? Pero si tu sistema operativo te está dando la opción de decir cómo debería haberse un título en tu sistema operativo, o sea, por ejemplo, en KDE, en Plasma, tenemos un setting para decirle cuál es el tamaño de fuente de un título, ¿no? Nosotros tenemos que seguir este, 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 esta configuración. Y, bueno, Kirigami, por ejemplo, nos da componentes para extraer este tipo de cosas. Otra aplicación es Subsurface, que, si os gusta el submarinismo o sois muy fan de Linux Torvalds, seguro que la habéis probado, y si no, no tendréis ni idea lo que es. Pero, bueno, es una aplicación para hacer cosas que les gusta hacer a los submarinistas. Y, pues, está usando Kirigami desde hace bastante tiempo, cuando decidieron que querían hacer, aportar la aplicación a Android y a iOS, creo que también funciona. Y, pues, van a usar estos, están bastante contentos por lo que querían hacer. Y, pues, bueno, pueden hacer todo lo que necesiten hacer. Esta aplicación, por ejemplo, la podéis descargar desde el Google Play Store, si queréis probarla en un móvil y veis qué tal va. Y, bueno, Calgera, pues, es la que os enseñaba de... Es la que os enseñaba al principio que, ehm... Que, como hemos estado haciendo pruebas. Y, de hecho, ahora el plan es que... No sé si para, para Augusto o para la siguiente versión o no, la siguiente, siguiente, pero la idea sería que la versión única disponible pueda llegar a ser la... Para mí no la de Qtwidgets que he llevado empujando durante todo el tiempo. Porque también no mola mucho tener la versión de teléfonos y la versión de escritorio, si realmente esta puede hacer las mismas cosas. Y, de hecho, la verdad es que hay un par de cosas que aún no se pueden hacer, pero, bueno... Como sortista ballador mi obligación es hacer que las cosas se puedan hacer, ¿no? Entonces, pues me espero y voy empujando poco a poco. Pero, bueno, esta es Calgera Moet en escritorio. Minuet es una aplicación para aprender música. Esta también está en Google Play y también está, bueno, en vuestros repositorios. Podéis ver cómo se ve Kirigami en escritorio y en... Y en vuestro teléfono Android, si tenéis Android. No creo que esté en iOS. Y como se trata de componentes, que es de lo que he estado hablando sobre todo, pues vamos a ver cuáles son más interesantes. Bueno, hasta ahora se han perdido más o menos. El tema del que va es lo que esperabais. ¿Hay alguien que esté perdido del todo y se quiera ir corriendo? Qué bien os portáis, ¿eh? Bueno. Vale. ¿Quién no ha programado nunca en Qt Quick? Hay gente que miente, ¿eh? Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? Bueno, pues... Ahora va a ser cuesta oportunidad. Bueno, como les decía, un componente interesante del application Windows es la... la... el primer componente que vais a usar para vuestra aplicación. De hecho, si no pones un application Windows, no vais a ver nada, ¿no? Eh... Entonces, empezamos poniendo cosas dentro. Y vamos a ver los ejemplos. Los ejemplos. Los ejemplos. Los ejemplos. Los ejemplos. Quei, pues, eh... Como les decía. Bueno, pues, eh... Y dentro vamos a poner el Drawer, que es el capón que había hablado antes. Y ponemos el banner, porque queda bonito, que copié el de Discover porque ya estaba hecho. Y hemos dado tres acciones, vamos a ver qué pinta tiene. A ver si os creéis que... Bueno, pues como os decía, pues hay un cajón, y hay tres acciones, y cuando le damos clic, hace cosas. La idea es que, por ejemplo, esta aplicación ahora mismo está corriendo en modo escritorio, porque lo estamos ejecutando en un escritorio. Si esta aplicación la ejecutáramos en un móvil Android, por ejemplo, se veían botones por aquí, se veían como botones material, no como botones plasma, y por otro lado, el cajón este no se veía por defecto. De hecho, una cosa que hay que aprovechar cuando estás en un form factor que es más grande, es que ya que tienes la pantalla más grande, pues vas a aprovecharla lo máximo posible, por ejemplo. Por eso, enseñamos por defecto el cajón global automáticamente. A ver, una pregunta. ¿Va en base a la plataforma donde se ejecuta o a la plataforma de pantalla? ¿En qué calcula el comportamiento? Hay un par de sitios, pero, de hecho, hay distintas cosas, ¿no? Por un lado tienes el tipo de glitches que se van a usar, o sea, tú si tienes un Android grandote, quieres que la aplicación se te vea en grande, ¿no? Entonces, se te va a ver con los Android Components, material design components, pero se va a ver con el bicho grande. Es la idea. Y si no es así, pues, bueno, no habría que acabar, ¿no? Y por otro lado, si tú estás usando plasma en un teléfono móvil, pues se te va a ver la versión compacta. Pero con los, bueno, con el look and series de DTR class. Y hemos visto el aplicación Windows y hemos visto el global drawer, el config drawer. Bien, hace lo mismo que el global drawer, pero con acciones que, en vez de ser globales para toda aplicación, son locales a la página. Entonces, vamos a ver el ejemplo 2. Ejemplo 2. Entonces, la idea, una de las ideas principales de Kirigami es que las aplicaciones normalmente, digamos, crecen en páginas en una columna. Y, bueno, lo que haces es o tirar atrás o simplemente reemplazar toda la pila de páginas. Esto es útil porque cuando tú estás en un teléfono móvil, pues, tendrás las páginas y solo vas a ver una, ¿no? Pero si estás en una página, pues, o en una pantalla muy grande, pues, igual tienes la posibilidad de enseñar 3 o 4 páginas y también es útil, ¿no? De hecho, da la posibilidad de que interactúes con, no solo con la última, sino con las anteriores. Veamos. Veamos el ejemplo este. En el ejemplo este, vemos que, bueno, hay una página aquí que enseña cosas, podría enseñar cosas mucho más interesantes, pero, bueno, el ejemplo sería mucho más complicado, ¿no? Ahora sale solo el leo este. Y la reacción, sin aceptar la misma. Y, como os decía, pues, existe el Tetro, que, de hecho, el Tetro es un componente que forma parte del application window, no lo creas nunca, ya está ahí. Y luego, cada una de las páginas que te gusta, pues, son peches. Y vamos al ejemplo 3. Lo que hacemos en este ejemplo es, seguimos teniendo una página inicial, pero aquí las opciones que tenemos, pues, una añade páginas nuevas y la otra, pues, quita la página. Y las páginas, pues, aquí son un componente que he incrustado dentro de este mismo fichero, pero en realidad podrían ser otros ficheros que puedes organizar en qué aplicación la tiene que estar todo dentro de este mismo fichero, ¿no? Miremos qué pinta tiene. Ejemplo 3. Pues, seguimos viendo lo de antes, la página inicial, cuando ya tenemos una nueva, pues, van varias de nuevas. Como cuando hacemos un poco más grandes, pues, las enseña dos, porque caben dos, y, bueno, se las quitan, ¿no? Y directos al ejemplo 4, que este ejemplo, básicamente, lo que nos hace es añadir un... Un poco más grande. De más madera, nos añade una acción contextual al centro de la página que nos permite hacer cosas en la página, ¿no? Y nos cambiará de color, pero en la vida real nos enseñaría cosas mucho más interesantes, porque haréis aplicaciones que hagan cosas útiles y no cambiar el color de la página. Pero, como veis, por aquí nos sale un cajón, y dice rojo, y, claro. Entonces, por un lado, existe la integración de los circuit control en sí, que pueden usar las mismas variables que usarías para formar una aplicación. Entonces, el día que decidáis que... Por ejemplo, material, si quieres usar... Material... Luganfield. Universal, si quieres usar... El de Microsoft, creo que es. El de Universal. Y también, bueno... En Plasma tenemos uno nuestro, que usa... Briggs y... Entonces, el día que decidáis que... El día que decidáis que queréis hacer una aplicación, pues queréis saber cuáles son todos los componentes que existen y cómo usarlos. Una buena manera de hacerlo es mirar la Kirigami Gallery, que es una aplicación que está incluida en el mismo repositorio que Kirigami. Y, básicamente, tiene un listado con todas las funcionalidades que ofrece Kirigami. Y... En conjunto. Por lo tanto, aquí podemos ver... Prompt files. Y checkboxes. Y, de hecho, una cosa curiosa de hacer... Lo que sale es decirle... O sea, copiar las variables estas... Pum, pum, pum... Lo pasamos a la aplicación. Que va a... Y ya, ya, ya. Y ahora se debería ver como material como... Bueno, como podéis ver, por ejemplo, aquí nos está enseñando el... Esto es material. También el título de arriba es literalmente distinto. Esto también es material. Y tal. Bueno. ¿Creéis que esto cubre más o menos lo que habíais imaginado y enseñado que framework convergente cubría? Hostia, que gente más... Feliz. Van a salir una cantidad de reacciones que flipan. Así que todos van a... Uno tras otro. A programar... Pues futuro. Hasta ahora hemos estado haciendo releases poco a poco, digamos. Kirigami 1.0 salió, creo que hace... Año y medio. Kirigami 2 salió en... Otoño pasado. Kirigami 2.1 salió a principios de año, ¿no? Ahora nos vamos a convertir en un keyframework. La idea es que los... Los rengos de KDE los hacemos un release cada vez. Lo cual... Es bastante útil porque podemos ir añadiendo... Bueno... PIXELS y cosas sin tener que... Pues... Hacer que Marco se preocupe para hacer un release cada vez. Si no se puede preocupar en... Bueno. Asegurar que haya un... Buena... Buena... Estabilidad... Y todo esto. Pero no tener que preocuparse de hacer los paquetes y todo esto. que de hecho es una cosa que da mucho afecto a los desarrolladores nuevamente, a no ser que sean Albert, que dice que él nace los de todos, pero yo creo que va a ser realmente útil. También yo creo que ayuda bastante a que puedan usarlo más gente porque hay muchas distribuciones y gente que ya ha gustado que hay frameworks y añadir otros también. Por otro lado, también tenemos intención de ir sacando más aplicaciones. ¿Tiene un problema de frameworks? ¿Qué actividad de dependencia va a tener con los datos? No tiene ninguna otra. ¿Aquí este te lo puedes usar naturales y me ha quitado la madre? Sí, así que se usan algunos frameworks, pero se usan si existen. Por ejemplo, cuando tú lo cargas con modo material, no hay nada. Si tú lo usas en modo plasma, por ejemplo, sí que se están cargando unas librerías para ver configuraciones y cosas. Pero son cosas que pasan en runtime y en realidad son cosas que, bueno, tu aplicación no requiere, a no ser que tu aplicación esté corriendo en plasma. Pero si está corriendo en plasma, estas dependencias ya existen. Por lo que veo. ¿Estás creando las que se sintieron? Sí. ¿No creen que hay alguna alternativa? Yo creo que no. No, no lo entiendo. De hecho, se absorbe si tuviera. De hecho, nos mirarían bastante mal y nos odiarían un poco. Sí, no. La idea es mantener las dependencias. O sea, hacer que los frameworks sean fáciles de adoptar, pero no obligar a la gente que los adopte porque si no, no pueden usar otros. Bueno, eso. Más aplicaciones es un poco la idea que las aplicaciones que se van desarrollando con KDE se vayan usando Kirigami. Sobre todo si queremos tomarnos en serio más el Plasma Home. Cuando queremos hacer que la misma aplicación funcione tanto en Plasma Desktop como Plasma Home, pues tenemos que usar este tipo de frameworks para asegurarnos que funcionen. De hecho, parte de la razón por la que escribimos o escribí Discover en... Bueno, inicialmente en QML y luego en Kirigami fue porque si queremos estar en estas plataformas sin te añades limitaciones técnicas, pues es imposible llegar cuando quieres llegar. Y también, pues, más Android, ¿no? Yo creo que para que una aplicación hoy en día pueda decirse que la está pasando todo el mundo, es muy importante que sea funcional en Android. Y por otro lado, nuestros desarrolladores, pues, también están usando Android, quieren que sus aplicaciones funcionen en su teléfono móvil, y también creen que sus aplicaciones funcionen en otros sistemas que son libres, de verdad, digamos, ¿no? Por lo que, si no haces que tu aplicación sea exactamente para una plataforma, puedes conseguir, pues, que, por un lado, no dejes de lado a la gente, que es una cosa fea. Y ahora no, cuando dice, bueno, es que yo soy tan libre que voy a hacer una cosa que solo corre en, no sé, en el teléfono móvil de Richard Stallman. Bueno, nosotros también no, pero también estamos diciendo que los usuarios pueden llegar a él. Pero, por otro lado, si Richard Stallman hace un teléfono móvil, nosotros queremos que pueda usar sus aplicaciones, ¿no? Por lo que usar Kirigami, usar Tudequick, en este sentido, tiene mucho sentido de ver. Y... Y llegamos a preguntas. Si no hay preguntas, podemos probar las aplicaciones. Yo tengo una pregunta. Me voy a separar la cámara, porque si no, eso me va a agarrar. ¿Cómo vamos a juntar Kirigami con KXMLUI? O no lo vamos a juntar y vamos a pretender que no existen. KXMLUI, para los que no os repáis, es como hacíamos aplicaciones. ¿Era como el Kirigami que teníamos en KDE para hacer widgets? Yo creo que no se puede. O sea, se podría hacer cosas, pero quedaría claro. O sea, hasta cierto punto se podrían hacer cosas. El gran problema que veo es, no tanto XMLUI, sino KAPARTS, que tengo que estar relacionado, ¿no? Y KAPARTS está muy basado en KDE Widgets, y tal como está diseñado, en KUML intentar integrar KDE Widgets en KDE Widgets, que es ardua tarea. Por lo que... A parte, XMLUI tampoco veo que añada mucha funcionalidad. Sí que hace cosas, pero a mí me preocupa, de hecho, bastante KAPARTS. Si crees que hay una gran motivación de hacerlo, se podrían mirar cosas. De hecho, yo he hecho algunas cosas. Discover, en cierta versión, usaba bastante XMLUI, y hubo algunas cosas que las usé. No era súper feliz, y ahora mismo creo que nos estamos usando. Nos sentamos un día, si quieres, y nos miramos hasta qué punto serviría. Por ejemplo, un Quarkshot lo puedes usar directamente en Kirigami, y funcionan las cosas. Pero también esto significa que estás añadiendo una dependencia al Q de Widgets, que eso, bueno, sabes también como yo, que añade asteriscos en las cosas. Por ejemplo, tienes que usar co-applications, etc. Por lo que, bueno, se pueden hacer cosas, podemos plantearnos cuántas cosas queremos hacer. También se debería plantear hasta qué punto tenemos ganas de modificar el XMLUI. O sea, quizás, tendría sentido partir, si me lo voy en todos, en lo que sea más Widget, y me lo voy en todos. Espero haberte contestado. Sí. A ver, quería otro. Yo quería, he visto en los chatos de frameworks, que Kirigami es un framework que viene mucho, siempre hay muchos cambios en cada versión, o sea, hay mucho desarrollo detrás. y simplemente tengo curiosidad por saber quién hay detrás, quién es el equipo, si es alguna empresa, cuánta gente hay, si hay desarrolladores y UX people también, o sea... Es una buena pregunta. Bien dicho. Kirigami ha estado desarrollado, sobre todo, por Marco Martín, que está empleado por Blue Systems, como yo. Pero, hay razones por esto, por ejemplo, de hecho, Kirigami está basado en los Plasma Components, que es lo que estaba usando Plasma Active, en cierto momento de la historia, con bastantes diferencias. De hecho, Kirigami es probablemente más simple que lo que eran los Plasma Components. Los Plasma Components eran componentes para integración con el sistema operativo. No, Plasma Components te daba un botón, te daba un slider, ¿no? Y integraba cómo se tenían que ver las cosas. También, eran muchas épocas en el mundo Qt Quick. O sea, desde que Qt Quick entró en nuestras ecuaciones, ha cambiado como tres veces de A o cuatro. Y bastante radicalmente, ¿no? Pero, bueno, Marco Martín ha sido quien lo ha desarrollado más. Según que el comité, seguramente sea yo, pero yo, casi todo lo que me han dado han sido fixes, porque yo he estado usando el Discover, que ha sido de las aplicaciones que lo he estado usando. Pero, bueno, ahora mismo yo también entiendo que no se trata de empezar a añadir muchas funcionalidades, sino que se trata de empezar a ir moviendo de un dispositivo a otro y ver cómo reaccionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que comentaban antes de cómo se detecta si estás en un dispositivo grande o pequeño, ¿no? Pues, no sé, probarlo en un Android de estos que son súper grandes y ver que realmente salen las cosas como Motocad. Bueno, es algo que hay que probar bien y ver que se está integrando con Motocad, ¿no? Bueno, no sé si he contestado. Sí, bueno, lo único, hay gente de UX, entonces. Ah, sí. Trabajando en Kirigami ha estado desde, desde el tiempo de Plasma Components en el lado de UX, Tomás Pfeiffer, que es psicólogo de, por, 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 por training, a string, eh, o sea, por lo que no sé. Y, de hecho, no, no, no es programador, ¿no? No me han mandado ningún fix. Si yo soy el segundo cometer es porque él no hace commits, él hace trabajo de, bueno, pues, de explicar y pensar un poco las cosas. Las ha hecho él y James en parte también, que es diseñador gráfico. Pero es un poco la idea. De hecho, también un poco, como hemos estado trabajando bastante insistentemente en las aplicaciones, en Discover, en, eh, Subsurface creo que también lo hicieron y en Coco que están trabajando ahora mismo, es poner un diseñador a, a pensar un poco la aplicación primero y luego poner al desarrollador. Pero también porque el diseñador. Si no, lo que pasa es que el desarrollador se acaba comiendo todos los palos, ¿no? Si una cosa no se acaba de ver cómo, cómo toca. Y si tiene un diseñador coincide bastante, bastante, también. Y, gente, que piense en cómo integrar mejor las fix. Tomás Pfeiffer y James han estado trabajando en el proyecto y yo creo que si habláis con él, yo os de Kirigami, o tenéis preguntas más, de no me gusta esto porque sea así, WhatsApp, pues casi que os lo harán contestar mucho mejor que yo. ¿Qué? 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 Hay planos para una cuarta, sí? ¿Y si la hay, Kirigami me protegerá? ¿O no habrá que hacer ese gran tratado de tener que escribir mejor o cuantos años? Han habido muchas, pero de verdad, componentes que se han roto... Bueno, han habido ahí los que se han roto uno y los que se han roto dos. Ahora mismo, de hecho, si Kiriyan está hablando ahora en Framework sino hace un año no es porque Marco Manojil decidió que cuando se estabilizara y se empezara a adoptar Kirigami tenía que ser como Kirigami basado en QQQ2. Eso, pero antes estaba basado en QQ1. Eso no significa que hoy día, de hecho, Discover que hoy está usando QQ1 y no está usando QQ2. Por lo que si un día usaría QQ3 y Kirigami se portara, Discover no tendría por qué portarse necesariamente. A no ser que sea un requerimiento que venga de QQ3 y te digas si usas Controls 3, una aplicación que no lo sea, pues explota. Pero no tiene por qué ser, ¿no? O sea, la respuesta fácil es... Kirigami está aquí para abstraer cosas. La abstracción está bien hecha. De hecho, la abstracción está basada o inspirada en como QQ3, que son la gente que sabe hacer QM de hoy en día, abstraer las cosas, lo hacen. Por lo que en teoría está bien hecho, todo funciona. Y yo creo que estaría un poco los protegidos. Si es así, pues me tiráis este vídeo en un par de años a la cabeza. Bueno, vamos con mucho tiempo. Si tenéis más preguntas para vosotros, se las ha dicho a vosotros el cacho. Muchas gracias.